muy buenos días otra vez a todos este es un experimento nuevo en estas conferencias estoy probando stream yard y espero de que todo esto funcione correctamente están entrando ahora las personas y vamos a dar un poquito de tiempo para dar estos saludos de principio y como tengo muy poco tiempo y vamos a ir bien rapidito aquí don jose me está acompañando y va a ser el maestro de ceremonia el que va a ser las preguntas el pobre tiene 57 preguntas ya en lista imposible de llevar a cabo hoy pero de todas maneras si tienen alguna alguna pregunta jose va a hacer todo lo posible por tomar la de los de los comentarios que están entrando las va a apuntar pero van a tener que ir al al fin de la lista y como apenas estoy aprendiendo cómo usar este programa me disculpan si no soy tan hábil como otros presentadores que hacen mil maravillas y ponen fotos y sabe cuántas cosas todavía estoy muy inmaduro en esto pero bueno ya hay muchos que han entrado y bueno arrancamos la primera pregunta manuel hay diferencia entre el dolor de una pérdida y el dolor de la conciencia bueno hay que ver qué cosa es la conciencia la conciencia es una parte de nuestra alma que es la que maneja la recepción de imágenes y de pensamientos la conciencia entra en un nivel de expresión como aquí en el físico se encuentra con el ego entonces empieza a escuchar y sentir a los efectos del ego el ego entonces es el que trata de manejar a la conciencia así que si decimos que no tenemos conciencia está mal aplicada a la expresión a no tener conciencia es no tener consideración de repente y esto no sentir dolor o algo por similar estamos viendo de repente se considera que la persona es fría o no registra o no registra una emoción para la persona o lo que ha sucedido todo el mundo es diferente y en lo que va de tener consideración y tener actuar una emoción para sentirse acompañado en un problema o de alguna manera a demostrar lo que a veces se llama una debilidad ser frágil para una situación llorar sentirse mal ya eso es algo personal puede ser que la persona no sea considerada por no seguir el patrón social de que hay que llorar hay que sentirse mal eso no es necesariamente falla de consideración eso es falla de seguir a los modos de este de este mundo o qué tal si alguien dice un chiste muy gracioso pero una persona no le cayó chistoso a la persona no tiene consideración no se rió todos somos diferentes y todos vamos a reaccionar de una manera diferente a diferentes situaciones así que no podemos esperar de una persona o juzgar de una persona que acten de cierta manera o se sientan de cierta de cierta manera lourdes pregunta ¿existe algún ejercicio para poder conectar con el ser superior? sí se llama la sinceridad cuando uno es sincero está automáticamente llamando sus mayores facultades sus facultades más sabias porque quiere saber la verdad y quiere que la verdad sea parte de vos como el ser superior es la verdad ahí va a estar si no me equivoco primera de reyes 15 19 que habla de la voz sutil esa voz sutil es el padre ese es el ser superior y así es como nos habla no es alguien que viene como un un toro gritando yo soy el ser superior y tienes que hacer esto con lo otro no funciona así es suave es dulce es callado es breve pero también esa es amoroso cariñoso y nos quita vamos a decir reacciones negativas que tenemos nos brinda la verdad muchas veces nosotros lo rechazamos y ahí se acaba la conexión hay que tener verdad sinceridad y valor para poder tener y sostener el ser superior y si nos equivocamos ni modo seguir adelante porque peor nos va si decimos fallamos ya no no valemos la pena y se va el ser superior entonces con quién te quedas te quedas en la mano de los astrales y el ego y te hacen picadillo bueno la próxima oscar moreno pregunta hay esenios viviendo en la actualidad son terrestres o son de otro planeta se puede contactar con ellos si hay esenios modernos si hay esenios modernos la mayoría de esenios de aquellos tiempos fueron o eliminados o fueron se esparcieron muchos temían su fe porque no había donde reunirse eran perseguidos por el imperio romano igual que los judíos muchos de los esenios no sobrevivió hoy en día ha habido un renacimiento de los es de los esenios y si se pueden encontrar en muchas partes hay seres de otros mundos involucrados en en las en los protocolos de los esenios y sus enseñanzas yo diría que no porque la hermandad no se pone de un lado o del otro de una creencia no no apoya una y no y deja y desatienda a las demás o son todas o ninguna así que no hay preferencia igual que con la palito con la política eso sí muchos de la hermandad encarnaron en esta tierra y fueron sujetos por la iglesia y así lograron por ejemplo por rafael como da vinci hicieron maravillas de expresión otros fueron doctores científicos etcétera han venido para ayudar a levantar nuestra conciencia que conozcamos la creación y nos ayudemos mutuamente uno al otro eso sí ha sucedido hay otros miembros de la hermandad que entran en círculos vamos a decir terrestres de finanzas de ciencia también para de una manera muy calladita muy secreta ir empujando así que pero de estar seleccionando una religión sobre otra eso eso no lo harían lourdes pregunta cómo saber sobre tus vidas pasadas todo lo que eres hoy todo lo que sientes piensas sabes quieres odias y temes te interesa te imaginas todo es tu pasado así que si uno se pone a analizar quiero esto esto me molesta esto tengo miedo te estás dando te estás dando una lectura de lo que eras antes eres la acumulación de todo el pasado cuando te empiezas a analizar y empiezas a limpiar y reconocer estas cosas que son tú que no te has dado cuenta que tienes escondida vas limpiando eso de repente va mejorando tu aptitud de analizarte y de identificar ciertas vidas el que salta el que brinca a ver el pasado así no funciona ver el pasado es algo medicinal y viene del ser superior no viene de del ego el ego no sabe no te va a decir pero lo que sí te va a mostrar lo que es por medio de sentimientos ideas y pensamientos eso sí lo puedes ver y así puedes estar viendo partes de tu pasado pero ya cuando le callas esa voz al ego porque ya lo ha reconocido entonces empieza a abrir el canal y empieza a ver cosas pero siempre tienes que confirmarlo porque muchas veces hay agentes del mal que se te cuelan a ponerte conceptos falsos por ejemplo cuántas personas no hay y no han habido en el mundo que se creen que fueron jesucristo cuántas no fueron napoleón cuántas no fueron buda hay algunas que fueron buda krishna buda esto jesús quién sabe quién más todos o sea la gran magnificencia de toda la creación ellos son los élites del espíritu qué barbaridad ahí es donde la gente se equivoca y otra cosa que hay que recomendar que aquel que se llama ser una persona del pasado sin ser preguntado ten cuidado es una persona muy engañada porque lo que tiene que decir debe caer por su propio peso no por su título o por quién fue esta pregunta no tiene nombre las abducciones hay a nivel físico y espiritual sí la mayoría son físicas pero también se pueden hacer abducciones en otras subdimensiones porque ahí tienes un nivel de existencia también cuando por ejemplo cuando duermes estás en otro estado de del alma cuando eres hipnotizado igual es tu ego pero en otros niveles estos estos seres también pueden operar en esa subdimensión y puede ser puede ser también captado y parece como si fuera real parece como que fuera físico porque si existes ahí pero no te das cuenta entonces otra sin sin nombre el cambio de conciencia cuánto podría durar en este plano en este cambio planetario estamos en un periodo desde 1954 la tierra ha estado entrando en lo que son las nubes de escorpio estuve en un gran vacío donde no había mucha mucho hidrógeno por una por una supernova que hubo en aquila y eso exparte esparció toda toda la nube toda la nébula en la que la tierra estaba el sol las nubes de escorpio son una nébula y ahí estamos entrando como se ve se ve como como si fuera una concha de mar como como un ojo como un globo aplastado y en el centro está el sol todo eso se ha estado moviendo hacia hacia las nubes de escorpio y ya entró hace como 10 años se entró ahora el sol está ejercitando más está dando más energía y está causando un cambio en lo que es el planeta eso hace también que haya repercusión en nosotros también en nuestro pensamiento y nuestra conciencia ahora es el tiempo para subir esa conciencia en nosotros no esperar por los demás y eso va a ayudar a sincronizar un evento masivo de despertar de conciencia que que va a ser eso como dicen hay veces que vamos a decir que tenemos aquí una bolsa de agua y le abrimos un piquito aquí para que salga agua verdad por abajo se está vaciando le sigues echando agua por arriba pero sigue saliendo por acá abajo lo que va a pasar con la tierra es que va a ser como esa bolsa esto va a hacer que se abra un huequito por abajo y salga lo negativo por aquí abajo y por arriba entre lo positivo que sucede seres más avanzados seres de luz van a empezar a entrar a este mundo y los negativos ya no van a poder regresar porque el peso del positivo ahora va a ser más grande y el negativo ya no puede entrar qué va a pasar con esas personas que tienen que reencarnar en un mundo negativo ya no va a ser aquí van a tener que irse a otro lugar a reencarnar por allá donde sean más compatibles pero aquí ya no van a poder entrar qué quiere decir eso a una ascensión en el campo físico no a la quinta dimensión no voy a poner eso claro ni a la cuarta ni a la 3.5 solamente un poquito un paso hacia arriba y en ese paso solamente pueden estar las mentes que son compatibles con esa con ese nivel de sabiduría conciencia e inteligencia por ejemplo a 21 se lo voy a poner de ejemplo usted sabe tocar el piano no ok qué tal si yo lo llevo un concierto que voy a dar un concierto de piano y digo a don jose suba a tocar aquí al piano que va a decir eso obres oídos de los que me escuchan perfecto sin querer queriendo pero eso es lo que pasa si invitamos a alguien que está abajo del nivel donde vamos a estar aquí no va a poder operar aquí no va a poder tocar el piano lo siento se va se va a caer y va a tener que que así que eso es lo que viene cuánto tiempo va a demorar varios años quiere decir que en ese nivel vamos a poder tener seres de otros mundos físicamente aterrizando aquí siendo parte de nuestra vida no necesariamente es solamente el primer paso para nosotros poder demostrar que podemos sostener una vida placentera pacífica sin juzgar sin atacar sin defender esto contar con nuestros proyectos propios problemas y arreglarlos y no quejarnos de los demás no forzar otras personas como vivir a nuestra manera dejarlos en paz eso lo que vamos a tener que comprobar y cuanto más lo hagamos más va a subir esa conciencia y cuanto más suba la conciencia más vas a subir la tierra y más va a subir el sol así que todo va en conjunto recuerden la mente es creativa y la mente solamente puede vivir donde pueda vivir entonces bajo pregunta que podemos hacer cuando pensamos y vienen imágenes de cosas terribles que pueda pasarles a ser escribidos como por ejemplo a los hijos a veces me vienen alguna imagen fea y me desespero digo cancela no sé si será suficiente pero me convence un rato hay muchas cosas en las que no podemos intervenir y también hay muchas cosas que vemos que presentimos que si las llevamos adelante o las hablamos puede que de que se cumplan por eso yo siempre digo las profecías no se dicen porque la profecía predispone al que la escuche a que se cumpla y eso distorsiona el camino que esa persona llevaba ahora abandona todo hay esto va a pasar así que voy a tener que hacer esto error yo he tenido muchos casos que he visto cosas y me he tenido que quedar callado porque no puedo interferir en cambiar el camino de otra persona si la persona me pregunta voy a tener que pedir a ver debo decir esto que es lo que debo de hacer porque si yo causo que esa persona se desvíe por haber yo abierto la boca indiscretamente va a ser mi karma y el error de esa persona que ahora se lo pase a otras personas va a ser mi karma hasta la cuarta la quinta la décima generación por miles de años va a ser mi karma llevo 127.000 años cargando con un karma para haber interferido y les aseguro no es nada placentero y no vale la pena mejor uno como se dice aquí en inglés mind your own business mind your own business quiere decir esto preocúpate solamente de tus negocios no te metas en los de otros cuida por tu boca por tu expresión por lo que quieres y haces y no te preocupes por el prójimo que él sabrá lo que hace y él sabrá en qué lío se mete no los metas tú en un lío porque no sabías nadie conoce al prójimo como su propio ser superior y uno no tiene lugar de desplazar a su ser superior y intermeterse ahí y manejar su vida entonces ¿qué opinas de las filosofías de vida de los pueblos originarios que de una u otra manera creen que todo es el gran espíritu? me siento muy conectada con ellos desde pequeña desde majo también eso es casi igual de viejo que la humanidad hasta cierto punto es verídico pero hasta otro es imaginario hay que tener cuidado ¿cómo que es cierto? todo pulso toda energía todo átomo toda molécula todo ADN toda célula todo cuerpo todo cuerpo toda mente todo planeta es inteligente es una mente es un espíritu ahora es algo que debemos nosotros de tener algún tipo de admiración adoración o adoración admirar sí adorar no depender no servir sí ahí es donde tenemos nosotros que poner la línea y saber qué es lo que tenemos que hacer porque nosotros somos los campesinos del universo estamos aquí para cuidar el campo creativo el universo para sembrar para hacerlo bonito hacerlo crecer de una manera positiva no estamos aquí para aprovecharnos a poseer o contener esos elementos o esos espíritus y muchas veces esos espíritus tienen que hacer lo que hacer y los tenemos que dejar hacer lo que tienen que hacer así que no anden adorando espíritus no anden pidiéndoles por ayuda están aquí para servirlos no para que sean como dioses don José Beatriz pregunta la negatividad o violencia cada vez más marcada a nivel mundial ¿qué nos traerá a posteriori? bueno eso es parte de lo que dije anteriormente lo negativo se va a ir para abajo lo positivo va a entrar por arriba la negatividad es lo que nosotros hemos sembrado en este planeta no hay excepción todos todos en este planeta hemos sembrado alguna negación no es condena es solamente falta de sabiduría el pecado eso es lo que es es falta de sabiduría la gente hace cosas negativas porque siente que van a perder algo tienen que sobrevivir hacen algo negativo porque les van a dañar su perfil y van a defenderse sobreviviencia por eso por eso el mundo está como está pero si nosotros viramos la mejilla a lo que nos hacen negativamente y hay a ellos pueden estar haciéndonos todo el mal que quieran pero no estoy contribuyendo hay a ellos si dejo que me afecten esas cosas si actúo no estoy haciendo otro mal así que si queremos terminar con el mal no hay que corresponderlo no es cierto así que jamás se corresponde al mal y verán como empieza a desaparecer el orgullo de una persona maligna es ver el efecto que tuvo su maldad en la persona verla sufrir verla enojada verla peleando verla perdida pero si no ve esas cosas que le pasa a esa persona que atacó no le damos la satisfacción y se desvanece la maldad es solamente lo que el receptor la permite don José dan la pregunta querría que nos vuelvas a informar el mensaje de los hermanos galácticos de Apu si es posible si ellos bueno es muy largo pero en corto ellos están muy tristes de ver como nos tratamos uno al otro como lo que hablé anteriormente ellos nos ven que vivimos aquí para saquearnos uno al otro lastimarnos robarnos abusarnos usarnos y después en vez de cumplir con nuestra misión de reencarnación que es de dejar a todos hacer y vivir y nosotros preocuparnos por nosotros nosotros mismos no lo hacemos ignoramos lo que sentimos lo que somos nuestros miedos enojos deseos los dejamos sin atender desatendidos y a qué nos vamos nos vamos a escapes excesos tengo tengo que tener toda esta comida estos carros esta casa este lujo tengo que tener estos amigos tengo que bueno tengo 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 en la vida claro hay que trabajar hay que ahorrar hay que está bien tener cosas buenas no hay problema pero el exceso el odio la envidia esas cosas no tienen lugar así que los saponianos eso era lo que decían podemos vivir bien pero no en exceso tenemos que elegir muy bien lo que decimos lo que escuchamos lo que vemos cuántos no levanten la mano pero cuántos de nosotros vemos películas de violencia cuántos de nosotros nos alegramos cuando estamos viendo en esa película que el malo de la película lo están ahora lo están castigando lo están matando lo están al fin lo descubrieron le van a dar su merecido cuánto nos alegramos ahí está la semilla del mal y eso es lo que ellos indican no nos damos cuenta es tan natural en nuestra naturaleza tan natural que lo vemos como esto es normal es quien soy así es el mundo que otra excusa puras excusas que damos pero nadie lo encara y dice esto está fuera de lugar nadie entiende el mal que están haciendo la energía tan negativa que están brotando ahí y quieren paz en el planeta pero no ni lo cumplen ni lo demuestran quieren paz que sea aquí y que se preocupen de lo que yo estoy contribuyendo en cada pensamiento en cada acto en cada selección que hacemos don jose dana podría recordarnos cuáles son las vitaminas alimenticias que nos ayudan a generar glutación en el sistema inmunológico y de qué forma se alimentaban en lemuria en lemuria eran originalmente eran personas tribales o sea comían carne después fueron así vamos a decir puestos en una civilización bajo la hermandad eran vegetarianos hasta hasta el fin de los tiempos de lemuria fueron más bien vegetarianos pero tuvieron sus principios como carnívoros aquellos que salieron de la muria muchos eran combinación carnívoros con vegetación estamos hablando de colonistas que no estaban de acuerdo con el gobierno o no querían que los controlaran mentalmente escaparon y vivían en las afueras me fui por ahí por ese lado pero no me recuerdo la primera parte de la pregunta un momento que tengo que volver atrás ah sí las vitaminas alimenticias para crear glutación perdón sí gracias bueno son tres aminoácidos y se encuentran en el polvo de proteína vegetal son tres glicina cisteína y glutamina esas tres las repito glicina cisteína y glutamina esos tres están en el en polvos de proteína vegetal polvo de proteína vegetal no otras no otros polvos vea el contenido de los aminoácidos y las proteínas en el producto que compren tienen que tener esos tres si no los tienen no sirve hay muchos que compran celulosa por ejemplo ahora hay un producto nuevo ahora no me acuerdo del nombre pero lo venden para supuestamente para mejorar la piel tiene glicina y tiene glutamina pero no tiene cistina no da glutatión el glutatión lo va a producir el cuerpo según la presencia de esos tres aminoácidos entonces susana rodriguez pregunta las experiencias que se viven al dejar el cuerpo sean buenas o no tan buenas cortas o prolongadas quien las vive el ego o la conciencia depende en el nivel la mayoría es la conciencia pero en otros niveles más bien físicos es la correspondencia del ego voy a traer por ejemplo muchas experiencias que son fuera del cuerpo que se llaman experiencias fuera del cuerpo viajes fuera del cuerpo esas experiencias son inyectadas por el ego el ego se desprende de la conciencia y sale por ahí sin protección sin dirección a ver qué pasa gran peligro esto pasa mucho con las meditaciones hay que tener mucho cuidado si el padre no lo autoriza no lo hagan no le den el control al ego ah no que yo quiero ser un ser superior que yo quiero tener un viaje astral que quiero salir del cuerpo tengan mucho cuidado dejen que el padre se los facilite cuando sea su tiempo cuando estén preparados hay mucho más que hacer con el ego y la sabiduría que estar dándonos viajes por ahí sin ir con nuestro papá hay que tener cuidado María Cecilia pregunta ¿qué opinión tiene sobre la donación de sangre u órganos en vida para prolongar la vida de otras personas? y sobre está dividida en tres ¿te la hago una a una? una a una yo he donado sangre para salvar vidas si hay una tendencia de ciertos órganos de estar atados a cierta conciencia a cierto ego y claro la conciencia es la que fabrica el cuerpo cuando muere la persona la conciencia abandona el ego se queda aquí el cuerpo se va pudiendo el ego se mantiene si uno dona un órgano claro que es la decisión de cada uno hay un tipo de unión ya que el espacio y el tiempo existen con ese otro ser que lo está recibiendo por eso rechazo muchas veces de los órganos y la compatibilidad pero estamos hablando de que si hay un efecto tanto de la persona que recibe como la que da se debe de hacer eso depende de cada persona de por sí debemos primeramente más conocernos para poder ser más donadores en tiempos de necesidad para asegurar un apoyo positivo segunda y sobre la donación de órganos en caso de muerte cerebral lo mismo la muerte cerebral si la persona está todavía pulsando todavía está el ego ahí pero si la persona es desconectada y muere ya está la separación hay muchas creencias que dicen que hay que esperar tres días antes de tocar el cuerpo eso no es necesariamente cierto cuando la conciencia se va la conciencia se va no hay no hay tiempo de espera la tercera creo que ya la he respondido porque ahora si era interferencia del karma eso ya está respondido sí Susana Rodríguez pregunta ¿qué son los déjà vu y por qué se experimentan? ayer una persona que tuvo un déjà vu no sé si está aquí en la en la conferencia se puede identificar si gusta pero tuvo un déjà vu de la grabación que hice sobre Shambhala o sea ya lo había visto y ya sabía lo que yo iba a decir que eso comprueba de que el futuro ya es pasado el déjà vu es un recuerdo del pasado o un recuerdo un recuerdo del futuro y si es cierto Selva pregunta ¿qué nos podría comentar sobre la teoría científica del desdoplamiento del espacio y del tiempo del científico Jean-Pierre Garnier Mallet bueno muchos de estos científicos la verdad que tienen el cerebro medio curviado desafortunadamente porque no saben lo que es exactamente la cuarta dimensión lo ven un sistema que se llama euclédico euclédico quiere decir está esto horizontal vertical profundidad ahora ¿dónde le voy a poner el cuarto? el cuarto mira va a ser tiempo ok y a ver cómo lo pongo ahí ponen estas bolas que dan vuelta y se intercambian bien raro de ver a mí me da dolor de cabeza ver esas cosas pero se creen que el cuarto plano de dimensión es como una medida y es el tiempo y han hecho un chorratal de teorías y sabe cuántas cosas nada de eso es cierto a ver cómo lo explico el espacio no se curva no se dobla como muchas personas piensan el el extento de lo que es el espacio siempre está cambiando la dimensión y el tiempo del espacio siempre está cambiando y qué es lo que está pasando aquí está la tierra verdad y aquí está la energía que baja a la tierra sube otra vez baja sube y cada vez que baja y sube baja y sube muy rápido va apareciendo aquí en este plano porque estamos en este plano y es lo que ve como una película cuando está pasando una película 30 cartuchitos por segundo vemos una película sólida y por eso vemos un mundo sólido pero no es sólido está apareciendo y apareciendo apareciendo y apareciendo cada átomo está en su nivel este átomo este más bajo más alto por aquí por allá el plano común entre todos los átomos de lo que somos y este mundo el plano a veraje esa es nuestra tercera dimensión donde estamos nosotros en Marte están un poquito más alzados te vas al espacio el espacio tiene de todo está más abajo más arriba esto vemos una estrella lejísima y vemos estos planetas que le dan vuelta rapidísimo y decimos no es que está muy cerca al sol por eso por eso va más a su sol por eso va más rápido equivocados ese sistema solar está en un en un tiempo diferente por eso se ve así usted va por el espacio y va normal de repente da un salto de repente da otro salto así es como se viaja por el espacio porque entra uno en vamos a decir un hueco de tiempo y ese hueco de tiempo tiene propiedades diferentes tiene espacio diferente el tiempo y el espacio son lineares al punto donde existen qué quiere decir eso que si aquí de aquí a aquí es un espacio controlado por cierto tiempo averaje y aquí es otro si aquí va a esta velocidad cuando llegue a este otro plazo de espacio va a ir a otra y no se va a dar cuenta o sea eso esa es la naturaleza de la creación y cuanto más empecemos a alzar nuestra frecuencia más nos vamos a dar cuenta de cosas que hay en el espacio que no podemos ver porque está fuera de nuestro rango el espacio está totalmente lleno el espacio son como 12 millones millones sí 12 millones millones un 12 con 12 ceros veces más hueco que sólido y qué cosa es ese hueco ese hueco es lo que se llama pronemo pronemo es una energía positiva no es una partícula es una energía positiva un campo eléctrico lo que es sólido lo que es terrestre es negativo hay una diferencia en frecuencia entre los dos lo negativo es que lo positivo tiene una frecuencia tres veces más alta que la negativa lo positivo es el campo de alto energía ultravioleta el negativo es alto infrarroja eso es científicamente lo que está sucediendo es un poco difícil de comprender pero eso es lo que los científicos no entienden que cuando uno va a estos diferentes planos o lugares todo el sistema de dimensión y de tiempo está cambiando y no es euclético a lo que cuando llegamos a la cuarta dimensión ahí hay solamente vibración y energía eso es todo y nos damos cuenta que los seres que manejan sus mentes en esta cuarta dimensión han creado sí han creado la realidad que vivimos aquí han creado los elementos han creado todo el tiempo y el espacio que tenemos aquí han creado todos los niveles y diferentes energías y átomos y expresiones y colores y todo lo que hay en todas las subdimensiones hasta llegar a la cuarta recuerden la mente es creativa y estamos hablando de seres que cualquiera diría son dioses nada son estudiantes pero gracias a sus mentes hay expresión aquí en esta dimensión y ahora gracias a nosotros en este plano hay expresiones debajo de nosotros que es lo que llamamos los mundos astrales y debajo de ellos hay otras expresiones y otras y otras es una cadena de inteligencia que una depende de la otra está toda conectada hasta el infinito eso es la creación ahí no hay nada euclítico es un poco difícil de comprender pero esa es la realidad donde vivimos vivimos muchos le dicen una matrix y si vivimos en un mundo inventado en una mentalidad que se nos ha hecho para nosotros poder desarrollar y evolucionar a donde ellos están cuando lleguemos allá comenzamos con otra creación de otras mentes para adaptar e irnos acercando más y más y más y más a lo que es la realidad del creador de la fuente infinita que es inalcanzable que siempre está avanzando siempre está regenerando entonces Eneida García pregunta ¿cuál es la razón por la cual personas parten a temprana edad y habían cumplido su misión? ¿son almas más avanzadas y no necesitan tanto tiempo en el plano físico? todo depende de ellos hay personas que se van antes de de que el feto desarrolle hay personas que se van en accidentes otras que se van por razón propia sea a la fuerza como se le llegó la hora lo único que tenemos que preocuparnos es que nosotros no invadir el tiempo y no hacer un desastre de proporcionar nuestra salida cuando no es nuestro tiempo ¿ok? estoy hablando sí del suicidio pero hermanos el suicidio no es solamente terminar con la vida en un instante el suicidio también puede suceder por varios años que uno se negue a hacer lo correcto que uno no coma correctamente de que uno niegue al creador esas son maneras también de suicidarnos es algo que los dejo para que lo piensen un poquito que la vida es una enfermedad terminal pero no se enferme más de lo que hace falta aliméntense bien piensen positivamente para que el ciclo de su vida cumpla con el tiempo que tenía pronosticado porque si terminan aquí su vida antes de su tiempo lo van a tener que pagar en la otra y en la otra y en la otra y en la otra porque porque tanto como lo positivo se regenera también el karma y si usted no cuida no pone atención ignora ese karma que es el resultado el karma es el resultado de sus decisiones no es malo o bueno si usted no se encarga de eso está regenerando también sus errores un niño no se deja sin educar porque regenera sus errores y se cree cosas falsas en la vida es igual así que ahí les va un término nuevo el suicidio no es ponerse la soga al cuello el suicidio es ponerse la soga a su mente entonces Carmina pregunta ¿por qué traemos enfermedades de vidas pasadas? ¿es para aprender a sanarlas? ¿o así como traemos dones también es algo como lo que tenemos que aprender a vivir? es lo que es todo lo que fuimos somos y si tenemos una enfermedad fue por algo trágico o traumático o erróneo como acabo de explicar que nos aplicamos déjame lo explico de esta manera el ser superior manda a la conciencia la conciencia entonces hace como una reflexión con el cuerpo con lo que va a ser el cuerpo físico y es lo que ordena el ADN en lo que está mandando ese patrón para el desarrollo del ADN y el cuerpo ¿qué es lo que pasa? ¿quién está aquí en esta dimensión? el ego ¿y qué hace el ego? en lo que está bajando esa esa información se mete el ego se mete el ego y donde va por ejemplo a reconstruir el corazón o algo así ahí se metió el ego pone su pedacito del pasado ahí de repente nace la persona con un problema cardíaco o no le crece un brazo o le fallan los riñones o la vista varios varios problemas y todos vienen porque aquí está el ego y va a reflexionar también sus debilidades y sus problemas en la construcción del cuerpo físico entonces Remy pregunta ¿cuál es el origen de enfermarse del nervio asiático? sentarse mucho tiempo sentarse mal no hacer ejercicio comer individuamente esto hacer ejercicio de manera mal abusar del cuerpo no estirarse debidamente no andar de una manera elegante pero brusca y también con la terquedad de muchas veces no cuidarse de patógenos así hay muchos patógenos que pueden inflamar los nervios y la ciática está conectada con la espina dorsal la espina dorsal tiene sus discos un mal movimiento y ahora no sé si pueden ver aquí sale la vértebra aquí esto está pinchando el nervio lo irrita ouch duele a veces que aquí hay un disco aplasta mucho ese disco que pasa con el disco se abre se hace ancho toca el nervio muchas razones con un mal gesto el nervio hace así y se remonta sobre los huesos ouch eso me pasó hace unos cuantos meses y fue un dolor tan espantoso me duró cuatro semanas no podía ni caminar y cuando el nervio se empezó a desprender de la vértebra sentí que me rajaron la piel porque hizo así resbaló y y cuando cuando resbaló por el por el hueso filoso uy así que yo sé lo que es un dolor de ciática y fue por abuso del cuerpo así que traten bien a su cuerpo ya lo digo por experiencia Manuel pregunta ¿cómo encauzan los hermanos la hermandad su sexualidad? ¿cómo podemos aprender a adecuarnos a ese sentido como lo hacen ellos? buena pregunta no hace mucho una persona me preguntó que si yo era hombre ¿qué sentidos tenía yo? ¿qué apetitos tenía yo? le tuve que contestar que tanto lo que creemos que es la relación y el apetito en este mundo ha sido diseñado por nosotros ¿qué cosa es la intimidad? no hay nada mórbido en la creación pero el abuso y el mal comprendimiento es lo que nos lleva al abuso y al mal en otros mundos la reproducción es para atraer seres ya comprometidos con nosotros en cierto tiempo no es para placer no es para supuestamente cumplir con esos con ese llamado de la carne es una es una palabra tan desarmadora yo tengo un llamado tengo que cumplir no tengo otro remedio no hombre todo está aquí es diseñado los hermanos se tratan como hermanos ellos no escogen pareja porque es la más adecuada la más bonita no es por el llamado de espíritu y por la misión que tienen que cumplir solamente por eso yo recibí una enseñanza que puse en legado y esto fue Bailén y dijo tú me llamas yo le dije sí en el escrito entonces me dijo bueno si me amas vas a amar a todas las demás igual no me escojas sobre las demás no me trates como si fuera propiedad o posesión tuya porque no lo soy yo soy el creador y yo soy tú me estás mirando te estás mirando tú tocas mi hombro te estás tocando tu hombro porque somos uno si tanto me amas amarás a todos los hombres igual porque todos somos uno si me amas vas a amar toda planta todo planeta toda piedra todo átomo toda energía toda dimensión todo tiempo y espacio igual porque somos uno y hasta que no conozcas eso y lo practiques y lo sostengas no hay amor en ti solamente posesión selva pone daniela supongo que se lo han hecho a selva cuando los gobiernos pactaron la federación con la federación perdón dieron potestad sobre la población de allí que pueden que pueden interferir en nuestras vidas si no elegimos a ningún gobierno hoy dejarían de tener autorización para interferir en nuestras vidas no nosotros estamos bajo un gobierno ese gobierno nacimos en él y hasta cierto punto lo hemos escogido Jesús dijo lo mismo lo que es de César a César lo que es de Dios a Dios así que estamos en ese sistema él estuvo en el sistema pero lo respetó ese sistema ha hecho una ley para todos a todos nos aplica pero hay una cosa que nos ayuda que si somos seguidores de la hermandad no nos pueden tocar porque ahí sí que se forma la de San Quintín no nos pueden tocar me quedan me quedan cuatro minutos voy a tener que ser breve una pregunta más Patricia ¿qué está pasando a una persona cuando tiene soberbia? es lo que nos pasa a todos nosotros así que todos nos conocemos soberbia es solamente el ego que no quiere perder no quiere verse mal quiere ganar y forzar a la conciencia que lo defienda con diente filoso eso es la soberbia eso es el enojo eso es la depresión eso es el miedo eso es ignorancia si nos ponemos a analizarnos a ver cuál es la raíz de cada sentimiento todo termina en la misma respuesta ¿y cuál es esa respuesta? tenemos miedo de vivir ¿y por qué tenemos miedo de vivir? porque no tenemos al Padre en el corazón y no lo queremos porque el ego no quiere lo que el Padre tiene el ego quiere lo que el mundo da esa es la gran batalla creo que una pregunta más don José vale esta es de Brenelli después de una experiencia de dejar el cuerpo al regresar pensamientos e ideas que llegan a mí ¿tú crees que puede ser mi ser superior él o ella tratando de comunicarse conmigo? hay muchas maneras hay veces que presentimos algo no vayas ahí no digas esto porque algo te va a pasar hay otras hay otras formas por ejemplo en sueño recibimos señas otras veces se nos vienen ideas se nos vienen posibilidades muchas veces muchas veces pasamos vergüenza por haber hecho o dicho algo inadecuado ese también es el ser superior que nos deja pasar esa vergüenza para que nos despertemos así que todo hermanos de relativo la verdad es lo que es no necesita emoción para estar en lo correcto si uno está con la verdad no hay vergüenza si uno protege el la honorabilidad de uno mismo de su ego ahí no hay verdad es o no es quieres o no quieres posees o te libras amas o odias cuál el ser superior te va a ayudar a encontrar esas respuestas pero solamente si eres sincero y no te pones a protegerte no hay nada mejor que el testimonio personal el de no querer absolutamente nada de nadie no pedir nada de nadie darlo todo por los demás y si los demás no quieren nada de nadie tampoco entonces qué vas a dar esa siempre ha sido la pregunta lo que hay que dar es mostrar cómo vivir y contestar preguntas esa es la mejor ayuda que uno puede dar si uno te pide la mano necesito un poco de dinero necesito un consejo necesito tengo hambre quiero comer dale todo por los demás ah ahora quiero que vayas conmigo a ver un juego de boxeo donde que es muy famoso quiero que me acompañes yo creo que no yo quiero que me prestes 50 mil dólares porque me quiero comprar un Cadillac yo creo que no no habilites las debilidades de los demás no caigas en la trampa de pertenecer al mundo y vivir en él al mismo tiempo sed sabio no digas que sí inmediatamente toma tu tiempo piénsalo antes de responder antes de querer quedar bien para no perder una amistad siempre piénsalo ese es nuestro único derecho que tenemos aquí don José creo que aquí tenemos que parar por hoy don José todavía tiene muchas preguntas por delante creo que unas buenas 30 que pasaron y han entrado muchas más preguntas aquí en los comentarios lo que les lo que les pido es José va a tratar de tomar todas estas preguntas y las va a añadir al fin de de la lista que tiene voy a hacer todo lo posible porque se guarde esta información y como saben esto es para mi nuevo espero que no se pierdan las preguntas si algo pasa que se pierden le voy a pedir aquí a don José que ponga algo en Facebook para que todos sean notificados que como somos nuevos en esto no pudimos copiar sus preguntas y por favor háganselas cuando cuando terminemos esta larga lista tendré una interacción con ustedes donde en vivo entonces voy a responder preguntas pero como hay ya tanto en espera tiene que ser así a don José gracias por su ayuda no no hubiera habido ninguna manera que yo hubiera hecho esta programación sin su ayuda y gracias a ustedes por por estar aquí con nosotros vi una pregunta de Fernando López la voy a aclarar ahora mismo fumar marihuana es malo para mi ser no solo para su ser para mí también lo que usted si hace su cuerpo me lo hace a mí también somos uno recuerda la marihuana THC tiene efectos en el cerebro en lo que se llama recuerdos primarios según su uso se van lastimando esas células y uno empieza a olvidar lo que está haciendo así que memoria de corto alcance se va no tienen que usar eso el único relajamiento que necesitan es sinceridad y verdad no hacen falta excesos no hacen falta escapes no hacen falta drogas no hace falta bebidas no hace falta ayahuasca lo único que hace falta es voluntad y mente eso es todo no pongan en su cuerpo cosas que no van ahí bueno me despido de todos gracias por estar aquí y hasta la próxima bendiciones gracias gracias gracias